Triste carne solenda, que triste viene, que triste viene Con cuarenta y seis días, que trae de viernes, que trae de viernes Anda y andola, anda y andola Que el pulcero a la lumbre con agua sola, con agua sola Si supiera que hará vas en arenales, en arenales Te daría mi cabello para ramales, para ramales Si supiera que hará vas en tierra rubia, en tierra rubia Te daría mi cabello para coyundas, para coyundas Aire más aire, aire más aire Mi marido en la sierra y yo con un fraile, yo con un fraile Un pastor me pretende y un orcelano, y un orcelano Prefiero vencer leche que arrancar nabos, que arrancar nabos Pero antes lo digo, otra me queda, otra me queda Prefiero arrancar nabos, que ser lechera, que ser lechera Anda que ha sido, anda que ha sido A por agua a la fuente, a viento río, a viento río Quítate de la esquina, mazo que llueve, mazo que llueve Deja correr el agua, por donde suele, por donde suele Anda que ha sido, anda que ha sido A besar a una mota y te ha mordido, y te ha mordido